... Llevamos dos días reunidos para garantizar y poner todos los medios... ...tanto del Ayuntamiento como de la Policía Nacional... ...que tiene también la obligación de velar por la seguridad de la gente que viene... ...y la gente que estamos en Linares... ...para que sea un acto deportivo, solo deportivo... ...y que el deporte prime, sobre todo, y es que sea una fiesta del fútbol... ...para eso hemos tenido que montar un dispositivo donde alrededor del campo... ...va a estar totalmente prohibido el aparcamiento... ...después dentro del campo la distribución... ...tanto de las fuerzas de Policía Nacional como Policía Local... ...y también 20 y algo de seguridad... ...que van a estar también velando por este servicio que van a dar al club... ...yo creo que cumplimos prácticamente la necesidad del campo... ...hemos introducido también por primera vez, porque yo tengo esa responsabilidad... ...y es que vamos a tener tanto protección civil como siempre... ...pero vamos a tener un retén de bomberos... ...se ve que hasta aquí para atrás, no lo hemos hecho... ...pero me di cuenta el otro día que era necesario también... ...puesto que cualquier incendio, cualquier motivación que dé lugar a la intervención... ...es mucho mejor que esté un retén en el campo... ...que no tenga que desplazarse desde el centro de trabajo... ...por lo tanto yo creo que el dispositivo es bastante bueno... ...yo quiero aprovechar en estos momentos algo que quiero pedir a la afición de Linares... ...y Linares tiene que salir como siempre, demostrando el civismo... ...la forma de comportarse y esto es una imagen que tenemos que dar al exterior... ...vamos a hacer controles del tema de la botella de bebida... ...como ustedes saben que está prohibida la bebida alcohólica en el campo... ...pero no obstante antes de entrar al campo vamos a hacer otros dos controles más... ...o dos filtros más para que sea posible que no se dé el espectáculo... ...que se dio en otros partidos anteriores donde la botella volaba... ...desde la puerta del campo de fútbol, ¿no? Entonces esa es nuestra intención, aprovechar como siempre los medios de comunicación... ...que son gracias a vosotros, hacemos llegar casi a toda la gente de Linares... ...cuál es nuestro mensaje, el mensaje es que la gente que venga al fútbol... ...que venga a disfrutar, que gane el mejor, que eso es lo importante... ...el mejor que sea Linares, está claro... ...pero que vamos a tener una fiesta de fútbol, no una fiesta de agresividad... ...ni mucho menos, a los que vienen de fuera pues también se lo diremos... ...no obstante se ha montado el dispositivo para separar las aficiones... ...y yo creo que vamos a disfrutar del 3-0 aquí en Linares... ...de donde está el bocico hasta la gasolinera no se va a poder aparcar... ...todo alrededor del campo de fútbol no se puede aparcar... ...y la calle aquí está la corta del tráfico, la que ha ido atrás... ...por una razón sencilla, porque por allí entra toda la gente a lo que es tribuna... ...en preferencia, y por lo tanto aquí también va a estar corta del tráfico... ...para evitar cualquier atropello, cualquier evento que se pueda realizar allí... ...sobre todo lo que sí queremos hacer, hincapié, es que va a haber controles... ...para que no se entrena nadie, bebidas alcohólicas al campo de Linares. ¿Y cuántos efectivos va a haber de policía? Nosotros en temas de tráfico, que es lo que vamos a hacer mucho más que lo de dentro... ...todo el tema de seguridad lo lleva a Policía Nacional... ...nosotros vamos a tener alrededor de ocho días efectivos fuera... ...los coches, las motos, que talán... ...incluso vamos a reforzar con la gente que está destinada al botellón... ...que se incorporarán, una vez que finalice el fútbol se incorporarán al botellón... ...pero hasta tanto estarán aquí en el campo de fútbol. Nosotros asumiendo esa gran responsabilidad de coordinación de estos operativos... ...pues el beneficio de toda la ciudad... ...pues lo primero decir, reforzando lo que ha dicho el concejal... ...es que apelamos a las responsabilidades de los ciudadanos... ...que vengan a disfrutar, en buena parte del fútbol... ...que anime, que esa es su obligación, animar a su equipo local... ...los visitantes animarán a su equipo, pero que gane el mejor... ...no debe de promoverse la violencia... ...no se puede hacer manifestaciones xenófobas, racistas... ...que promuevan la violencia... ...y todo eso está dentro de las proyecciones que se contemplan... ...en la ley de Cereo Barra 2007... ...que nosotros vamos a tratar de hacer cumplir... ...debemos decir que llevamos ya un año trabajando sobre el tema... ...hemos hablado con las peñas, en cuanto al consumo de alcohol... ...tratando de sensibilizar a los ciudadanos que a un partido de fútbol... ...porque así lo ha querido el legislador... ...no se puede venir a consumir alcohol... ...cosa que es diferente si estás en un bar... ...y estás viviendo en una cafetería, en un partido de fútbol... ...puedes consumir, pero en un campo de fútbol no... ...porque así ya lo dijo el legislador en el año 90... ...y lo ha corroborado en el año 2007... ...asumiendo esa guerra responsabilidad, como dije al principio... ...tendremos apoyo de compañeros que vienen del exterior... ...que vienen desde Málaga... ...a través de la Comisaría Provincial... ...y haciendo pues un gran esfuerzo... ...porque no nos olvidemos que al día siguiente son las elecciones... ...y el servicio específico de las elecciones comienza a las cero horas... ...con lo cual yo toda la comisaría está inmensa en ese procedimiento... ...pues seremos unos 50 funcionarios... ...50 funcionarios, más los 20 vigilantes de seguridad privada... ...las personas voluntarias que van a colaborar, protección civil... ...yo creo que podemos decir que es el servicio... ...con más medios humanos que se ha montado alguna vez aquí en Linares... ...esperemos que sea en beneficio de los ciudadanos... ...del club, que hacienda... ...pero insisto, que disfruten el personal... ...y que sepan que no se puede entrar borracho... ...no se puede entrar con objetos que sean peligrosos... ...con botellas... ...y obviamente en el interior no se puede vender alcohol... ...que ya no se vende alcohol... ...y no se puede ofrecer bebidas en objetos... ...como puede ser una lata... ...que pueda ser peligrosa... ...porque desde una distancia pronunciada se arroja... ...y le puede vaciar el ojo a un jugador, al árbitro... ...así que eso, apelamos resumiendo... ...a la responsabilidad de los ciudadanos... ...y que disfruten del partido... ...en los filtros de entrada, claro... ...recuerden que la ley habla... ...de unas prohibiciones para acceder... ...entonces el que de alguna forma no cumplan los requisitos... ...para poder acceder no entra... ...y luego hay unas condiciones de permanencia... ...el que no cumplan los requisitos de la permanencia... ...se han expulsado... ...si una persona, imagínese que abre una bandera esbáltica... ...una bandera xenófaga... ...una bandera que lanza un mensaje racista... ...y se debe de ser expulsado... ...una persona que manifieste de forma clara... ...un insulto o una amenaza contra un jugador... ...o el árbitro o alguien que esté participando en esa actividad deportiva... ...tiene que ser expulsada... ...la ley lo contempla... ...iremos, lo cogeremos... ...levantaremos un acta... ...le propondremos para sanción... ...y será expulsado... ...y será expulsado. Gracias por ver el video.